Esta fue la advertencia de Carl Jung, que te dará escalofríos. No quieren que lo sepas, el arquetipo de la sombra, el poder escondido de nuestro lado oscuro. La tierra del chocolate, de los relojes y de los quesos tiene algo más con que sorprendernos. Durante una fría noche alpina, el psicoanalista y psiquiatra suizo Carl Jung experimentó uno de los terrores más espeluznantes de toda su vida, mientras transitaba por una de las experiencias más íntimas que un ser humano puede vivir, sus sueños. Se vio acosado y perseguido por una sombra demasiado tenebrosa. Cuando ya no tuvo la oportunidad de seguir escapando por encontrarse acorralado, se dio cuenta de algo que cambiaría la historia del psicoanálisis. El malévolo ente que lo perseguía no era otro que su propia sombra. A partir de ese momento, Jung elaboró una teoría que ha perdurado hasta la actualidad y cuyas revelaciones pueden y deben cambiar tu vida. Cuidado, porque los grupos de poder no quieren que sepas esto, ya que podría cambiar el orden del mundo tal y como lo conocemos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cuánto sabes de ti mismo? Seguramente en este mismo instante te encuentras bajo la plena convicción de que si algo sabes con certeza en este mundo, es quién eres tú en verdad. Pero, ¿qué sucedería si te dijéramos que te equivocas? Es posible que ese don de gentes que tanto orgullo te causa sea solo la punta de un enorme iceberg cuya parte que yace bajo la superficie alberga deseos oscuros y odios que día a día te esfuerzas en ocultar. Pero no nos adelantemos a este asunto del iceberg, ya que es demasiado importante como para simplemente mencionarlo, así que hablaremos de él en unos minutos. También es posible que tu líbido no sea todo lo decorosa que las normas sociales indican que debe ser. ¿O acaso cuando cierras los ojos tus deseos más íntimos no te muestran escenas que bien podrían haber ocurrido en medio del opulento y lleno de excesos imperio romano? ¿Lo ves? Ahora tienes la evidencia de que todo aquello que crees de ti mismo no es otra cosa que una porción de información muy sesgada, porque tu mirada no alcanza a ver la totalidad de lo que eres, ya que le has dedicado mucha energía a ocultar esa parte que es tan perversa que ni te atreves a mirarla de frente. Mucho menos darla a conocer al resto del mundo. Comprendes ahora por qué el agotamiento se ha apoderado de ti. Es muy extenuante vivir pendiente de ocultar una parte de tu personalidad. Porque aunque no te guste, ese lado oscuro y perverso forma parte de ti, y no te lo digo yo, sino que te lo dice Jung, un verdadero pionero de la psicología profunda. ¿Quieres que te dé una prueba más de la existencia de esa sombra en tu interior? Pues aquí va. ¿Recuerdas aquella vez en la que reaccionaste de una forma en la que hasta las personas más cercanas a ti te desconocieron? Pero eso no es todo, porque lo más grave es que ni siquiera tú mismo has podido reconocerte. Ese fue el momento en el que la sombra tomó el control de ti y se manifestó. Con esto te demostró que, por mucho que intentes reprimirla, ella acecha desde tu interior en espera del momento más oportuno para darse a conocer y reclamar su lugar. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la sombra? ¿Qué es la sombra? Descubre lo que Jung tiene para contarte acerca de este personaje que te domina desde la oscuridad. La primera persona que habló de la sombra fue Carl Jung, psicólogo, psiquiatra y ensayista suizo del siglo XX. Esta eminencia de la psicología contemporánea nos advirtió acerca de la sombra como esa parte de nuestra personalidad que optamos por rechazar y reprimir para continuar siendo socialmente aceptables. Irónicamente, escondemos lo más tenebroso de nuestra propia esencia para que nos acepten las personas que también esconden rasgos terribles de su personalidad. Incluso si ahora mismo piensas que amas todo de ti porque eres una persona llena de luz y de buenas intenciones, debes saber que tu psiquis inconsciente alberga un importante grupo de características de las que nunca te enorgullecerías, pero que necesitas aceptar. Por ello es que en unos pocos minutos te revelaremos cinco técnicas altamente efectivas para aceptar e integrar a tu vida la sombra que tanto te has esforzado por reprimir. Pero antes hagamos juntos el test de las siete señales que te permitirá saber si tu sombra te está dominando desde lo más profundo de tu ser. ¿Cómo saber si tu sombra ha tomado el control de toda tu persona? Las siete señales que lo revelan. Señal número uno. Juzgas a los demás con extrema dureza. Nuestra inteligencia está programada para jugarnos alguna que otra trampa al solitario y el juzgar a los demás es una de ellas. Si has dejado que el vicio de tildar de ridícula a una persona que viste prendas que quienes mueven las piezas de la moda han decidido que no son para su edad, no sólo corres el riesgo de convertirte en alguien desagradable, sino que estás evidenciando que la sombra ya ha ganado gran parte del terreno que te has esforzado tanto en negarle. Juzgar a los demás de manera impulsiva es una señal de que nos da pavor ser juzgados de la misma forma. Por lo tanto, nuestra inteligencia nos hace creer que, al adelantarnos y hacerlo primero, no caeremos víctimas de un atuendo payasesco o de otras actitudes socialmente reprobables, tales como malcriar a nuestros hijos o dejarnos dominar por nuestra madre cuando ya hemos celebrado nuestra tercera década sobre este planeta. Sin embargo, juzgar es una actitud que no sólo demuestra nuestra falta de inteligencia emocional, sino que es una clara prueba de que debemos hacer algo para incorporar a nuestra sombra antes de que termine por devorarnos por entero. Señal número 2. Lo que consideras defectos imperdonables en otros son los aspectos que no toleras de ti mismo. Si odias a alguien, lo que odias de esa persona es parte de ti. Lo que no es parte de nosotros no nos molesta. El escritor alemán Hermann Hess, contemporáneo de Jung, también hizo sus brillantes aportes para echar luz sobre esa esquiva sombra que corroe nuestro interior. Te has puesto a pensar por qué odias tanto a ese colega, a esa vecina o incluso a tu hermano? Si esa característica que tiene es capaz de despertar tus instintos más destructivos, no cabe duda alguna de que tu verdadero fastidio es hacia ti mismo. Lo que realmente odias es no haber sido capaz de desprenderte de ese defecto que tantos problemas te trae. En otras palabras, lo que odias es una parte de ti. Señal número 4. Abuso de poder. Debido a que la has reprimido toda tu vida, tu sombra es impotente. Pero cuidado, porque la impotencia no nos convierte en personas inofensivas, sino todo lo contrario. Si observas el comportamiento de un tigre, verás que solo ataca al ser humano cuando se siente acorralado. Del mismo modo, al no poder expresarse libremente, tu sombra encontrará la rendija por la cual poder escabullirse y darse a conocer, y uno de los terrenos más fértiles para que salga de su escondite, es cuando te encuentras frente a alguien que no está en posición de defenderse. Ahora piensa, ¿cómo tratas a las personas que atienden al público, o que cumplen servicios que se encuentran bajo tu supervisión? Si las palabras despóticamente y despectivamente fueron las primeras en las que pensaste, ya tienes otra evidencia de que tu sombra te está dominando. Señal número 4. Victimizarse. Llevar a cabo acciones reprobables para luego escudarse tras un rol de víctima es la estrategia perfecta para justificar lo injustificable. Pero hay algo peor que esto, realmente creer que eres la víctima de las situaciones en las que te ves involucrado, ya que esta falsa convicción te conducirá a perpetuar el daño que les provocas a las personas, y al que hoy mismo podrías ponerle fin. Señal número 5. Vulnerar los derechos ajenos para conseguir los fines propios. No es necesario ostentar un cargo de poder para ser capaces de arrasar con los derechos de los demás. Basta con colarse en la fila del banco, con no respetar la preferencia de los vehículos que salen de la rotonda, o con no cederle el paso a los peatones que se encuentran cruzando la calle cuando nos disponemos a doblar con nuestro auto, y así hacer añicos los derechos de los otros para sacar una ventaja. Esta es una señal inequívoca de que debes hacer algo para invitar a tu sombra a formar parte de ti, porque es muy claro que está tomando el control, y esto podría tener consecuencias que lamentarás más adelante. Señal número 6. Presencia de sesgos y prejuicios que ignoramos. Si en este momento te preguntamos si te consideras una persona prejuiciosa, lo más probable es que respondas que no. Sin embargo, ¿por qué te desagrada el nuevo novio de tu hermana o la amiga de tu hija? ¿Es porque realmente los consideras una mala influencia para las personas que amas? ¿O porque su estilo de cabello, su color de piel y sus ideas liberales van en contra de lo que crees moralmente correcto? Apela a la mayor sinceridad posible en tu respuesta, porque quizás esos prejuicios y sesgos que ignoras que tienes, te estén impidiendo ver a la persona que hay detrás de una apariencia física que no aceptas. Señal número 7. Complejo de Salvador. Creer que somos seres iluminados que hemos sido puestos en esta tierra para ayudar a las demás personas a ver la luz, puede ser señal de que somos precisamente lo contrario, especialmente si creemos que todo lo que hacemos está bien, incluso aquellas cosas que dañan a los otros. El complejo de Mesías o de Salvador puede llegar a ser muy peligroso si no sabemos cortarlo a tiempo, ya que nos da el permiso de hacer lo que sea, en beneficio de los demás. El ego, la punta del iceberg que oculta nuestra verdadera personalidad. De acuerdo con Sigmund Freud, el ego, al cual consideramos como la totalidad de lo que somos, es tan solo la parte visible de lo que realmente nos define como personas. Todo el resto, el cual es considerablemente más extenso que lo que vemos, yace bajo la superficie. A partir de esta realidad, el padre del psicoanálisis formuló la teoría del iceberg, la cual explica por qué no reconocemos nuestra parte malévola. ¿Cómo vamos a ser capaces de asumir que somos algo que desconocemos? Lamentablemente, mientras no seamos capaces de ahondar en nuestra propia esencia, las personas que se crucen en nuestro camino pasarán por nuestro lado sin ver la parte del iceberg que se esconde bajo la superficie. En consecuencia, las lastimaremos sin ser conscientes de ello. El destino como manifestación de lo inconsciente. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida, y tú le llamarás destino. Esta fantástica frase de Carl Jung explica el poder destructor que la sombra tiene en nosotros. La sombra es nuestro inconsciente, por lo tanto, nos lleva a tener reacciones y actitudes tales que nuestro yo consciente nunca reconocería como propias. Por ende, perpetuaremos un error que, por desconocer que surge de nuestro propio interior, le achacaremos al destino. Entonces, si quieres adueñarte de tu destino, solo tendrás que poner en práctica las cinco técnicas para aceptar e integrar la sombra a tu vida, y ya ha llegado el momento. 5 técnicas para integrar la sombra ¿Por qué es tan importante integrar la sombra a nuestra vida? Porque una vez que aceptes tu parte oscura, dejarás de vivir bajo el yugo de la inmoralidad y de los tabúes. Dejarás de ser una persona reactiva, rencorosa, prejuiciosa, dominante y controladora. Es decir, al aceptar que hay una parte mala en ti, dejarás de lastimar a los demás y vivirás de una forma mucho más libre y feliz. Por ello, es que hay fuertes intereses de que no te conectes con tu sombra, ya que si todos lo hiciéramos, todo el control psicológico que ejercen los grupos de poder sobre nosotros se desmoronaría y figuras tales como el consumismo, las terapias psicológicas y el sentido de pertenencia a las masas se desvanecerían. Te imaginas un mundo ideal, pero ahora ya no como una utopía, sino en la realidad. Por eso hemos recopilado las 5 mejores técnicas para ayudarte a integrar la sombra a tu vida cotidiana. La fórmula no es la misma para todo el mundo, sino que cada persona debe encontrar la que más le sirva según el tipo de sombra que tenga. Ponlas en práctica y encuentra la tuya. Técnica número 1. Mira hacia tu interior. Indaga en aquellas cosas que te producen sentimientos desagradables, tales como el asco, el rechazo, la ira y el odio. ¿Qué tienen esas cosas en común? ¿Será que en vez de tratarse de algo que rechazas, representan lo que deseas, pero que te has obligado a negarlo por miedo a no ser aceptado en la sociedad? Un dato que te servirá tener presente es que las personas a las que quieres agradar también tienen sus deseos ocultos y, por supuesto, algo perversos. Técnica número 2. Conviértete en un observador de tu propia vida. Observarnos a nosotros mismos en calidad de espectadores es un ejercicio muy útil para analizar las reacciones que tenemos y el impacto de éstas sobre los demás. ¿Es lógico lo que haces? Es lo que se esperaría de una persona como tú. En las contradicciones y en las incoherencias es donde se encuentran las respuestas más sinceras que nos ayudan a esclarecer quiénes somos en verdad. Técnica número 3. Acepta que eres diferente. Por fortuna, cada persona es diferente del resto de seres humanos que habita este planeta. No son tus semejanzas con los demás las que te convertirán en una persona especial, sino tus rasgos únicos y particulares. Acéptalos y saca el mejor provecho de ellos. Técnica número 4. Compórtate de forma opuesta a los parámetros de lo socialmente aceptable. Si quieres hacer algo que represente exactamente lo opuesto de lo que te han enseñado como correcto, simplemente hazlo. Eso sí, ten siempre presente la premisa de que, hagas lo que hagas, no debes dañar a nadie. Técnica número 5. Canaliza tus instintos reprimidos de manera productiva. Busca la forma de darle a esos impulsos que te esfuerzas en atar un destino productivo. Sientes que eres una persona irascible. Entonces, la danza y el arte dramático te ayudarán a canalizar toda esa energía reprimida de una forma en la que resulte placentera para quienes te observen. Mientras continúes negando tu lado oscuro, estarás dándole la espalda a tu propia sombra. Por lo tanto, seguirás siendo tu enemiga y permanecerás a su merced. Según Jung, esto significa que eres vulnerable a convertirte en esa pequeñísima pero letal célula del enorme monstruo colectivo que podría llevar a cabo un daño irreparable en el mundo en el que vives. Ahora comprendes por qué no quieren que conozcas en profundidad el legado de Jung. Si logras integrar la sombra a tu vida, ya no será una amenaza, ni para ti ni para la sociedad. Por ende, ya no serás útil como el arma de destrucción masiva en la que los grupos de poder saben que te puedes convertir. Nunca dudes de quien quiera ayudarte a sacar su sombra a la luz para integrarla en tu día a día. Duda de aquellas instituciones que continúen exhortándote a que la reprimas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan cuál fue la advertencia de Carl Jung que les dará escalofríos y que no quieren que se sepa el arquetipo de la sombra, el poder escondido en nuestro lado oscuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.